¡Hey! ¿Qué tranza? ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a otro videito más de Chonzo, el Gamer. Estoy muy emocionado, banda, porque tenemos un video bastante especial. Como saben, estábamos haciendo el video de cómo escoger un soporte para monitor súper especial y súper HD. Entonces, el día de hoy nos acaba de dar este segundo soporte que fue el que recomendé. El bueno, bonito y barato, obviamente, para cuidar nuestra economía gamer. Así que, banda, vamos a montarlo. De hecho, ya está montadito aquí. Ya tenemos unas buenas tomas HDs. Y vamos a mostrarles cómo se utiliza, cómo funciona, cómo lo armamos, si vale o no la pena, como lo dije en el anterior video. Así que, acompáñame en este video. ¡Chame la intro, perro! Vamos a hacer el pequeño unboxing de este superporte para monitor. Perdón, me equivoqué. Como saben, este soporte para monitor lo han usado mucha gente. Lo he visto mucho. Aparte, está bastante económico. Entonces, pues nada, vamos a estar haciéndolo. Vamos a ver qué trae. ¿Qué es lo que contiene? Y, pues, obviamente, es el modelo F8, eh, F80, más bien. Entonces, vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que trae, banda, más. Y, bueno, ahora sí, mi gente, ya después de abrir nuestro pequeño soporte para brazos, con el cuchillo de C6 Go, con este, está puesto un like si tú tienes este cuchillito en tu cantón. Eh, vamos a ver qué es lo que trae. Recuerden que es el modelo F80, sin el monitor ajustable. Aguanta monitores de 17 hasta 30. Entonces, vamos a ver qué pedo, güey. A la verga, el venja le cambió la voz. A la verga. Ya se volvió hombre, güey. Tenemos el pequeño instructivo. Ya saben, no es el pinche instructivo. Nadie lee los putos instructivos. Eh, viene en español, en inglés y te dice cómo va, cómo se utiliza. Que no seas pendejo, prácticamente. Pero, bueno, este, pues, te vamos a dejar de este lado. Un chingo de torneo, no mames, güey. Solo ver esto ya dicen, ah, ya ven, ya ven. Tenemos el soporte HD. Eh, no pesa bastante, no pesa mucho, eh, la verdad. No pesa mucho. Hay su basecita, aquí trae su logocito de NB. A ver si se enfoca. Enfoca. Ay, güey. Oye, está bien hecho, eh. Está bien hecho, chas. Miren, vean esto, aquí trae su soporte. Estos soportes me gustan porque son prácticos. Pero a la vez digo que estas madres se rompen bastante, bastante rápido. Porque, pues, son una presión. Entonces, este tipo de cosas no creo que jale bastante bien. También trae un soporte que supongo que este va con el de a presión. Eh, ¿qué es este? Uy, perrito. Vean la calidad de construcción, eh. Como si le hubiera dicho tu tío el herrero, el que vive ahí a dos cuadras. Y abajo trae otra cosa. A ver, ¿qué más trae? Ah, miren. Ah, perritos, eh. Lo trae bastante, bastante bien, eh. Vamos a ver qué es lo que trae. Después de sacar todo lo que trae el paquete del brazo. Obviamente tenemos nuestro brazo que trae su soporte, obviamente, giratorio. Para que si lo quieres usar en vertical o en horizontal. La verdad, está hecho de un buen material. Se siente bastante resistente, bastante pesado. Trae su gestión de cables, como pueden ver por aquí. Entonces, por cables y acomodos no nos vamos a estar preocupando. También trae su base. Me parece que la basecita se me hizo bastante interesante. Porque igual es como de fibra o es de metal o plástico duro. Pero sí, se siente bastante bien. Escuchen cómo suena. Tenemos lo que es su antebrazo, como podría ser para darle movimientos circulíneos. Y tenemos la base donde se pone, ¿no? Que es esta y esta. Pero ojo, chat. Esto es muy importante. Si tú vas a utilizarla como que es en la esquina de lo que es la gameza. Como por ejemplo, la esquina de aquí que tenemos va en la parte de abajo. Así puesto. Y luego va esta parte aquí adentro. Como pueden darse cuenta, trae unos pequeños hoyitos donde va. Se mete, se aprieta bastante bien. Y se tensa para que obviamente no se esté moviendo el monitor, ¿no? Entonces, eso es un punto bastante, bastante bueno, ¿no? Esa es por una parte. La otra, si tú quieres utilizarlo en lo que es un hoyo que pones ahí en el mueble. O para pasar cables o para poner un monitor. También es posible. Eso nunca lo había visto. No lo había visto en algún punto de mi vida. Porque por lo regular siempre los soportes vienen por la parte de atrás, ¿no? Como pueden darse cuenta aquí. Miren, le ponemos esta seccioncita. Que la apretamos de este lado. Y esta parte iría con esta. Aquí así. Y sencillamente entra, se aprieta. Y queda al uso. Al toque mi rey. Para que nada más le aprietes donde le vayas a poner. Eso es un buen punto que no lo había visto en algún soporte para monitores. Se les agradece, pero por lo regular siempre utilizamos este, ¿no? Y obviamente toda la tornillería. Entonces vamos a armar el brazo. Vamos a acomodarlo. Y les voy a darle unos puntos. Porque cuando yo lo abrí, yo tampoco le entendí muy bien al instructivo. Entonces les voy a explicar para que ustedes no tengan el mismo error que yo. Ahora ya les vamos a enseñar cómo se instala. Obviamente lo vamos a instalar de esta manera rápida. De esta manera sencilla. Vamos a poner aquí. Porque si lo intentamos poner en la parte de ella. No van a alcanzar a ver bien todo. Entonces primero tenemos nuestra base. Y tenemos nuestro soporte. Sabemos que el soporte va con esta pieza. Pero antes de armar todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es. En esta pieza de aquí, si se pueden dar cuenta. Tiene tres botoncitos o ranuras para poner. Que imponan totalmente con esta. Entonces, tornillitos que van aquí. Se los ponemos. Se amarre chido. Y listo. De hecho, hasta trae su propia rosmanija. Aquí se pueden darse cuenta. Le ponemos ahí. Y rápido, rápido. Esto va rápido, banda. Vamos a poner estos tres y volvemos. Ahora sí, miren. Como quedaron. Le quedó un perro. Entonces, esta base siempre va de este lado. Obviamente, viendo hacia la pared. Está viendo hacia ustedes. En este caso, sería así. La tenemos hacia nosotros. Y ahora viene la parte de aquí. Esta parte, como les digo. Este es un ciburito que trae. Bastante bonito. Que si lo ponemos de este lado. Y lo subimos completo. Entra aquí. Entra en el último eslabón. Apretamos lo suficiente como para que. Obviamente, nos quede ahí justillo. Obviamente, todo está. Hecho para que quede a la medida, banda. Miren, si se dan cuenta. Entonces, ahí queda. Queda justo. Queda derecho. Y queda sólido, eh. Bastante, bastante sólido. Y ya que esté todo listo. Sí, tenemos que poner este bonito antebrazo. Que va en esta posición. No va así. Porque así no. O sea, es antinatural, ¿sabes? O sea, va directamente así. Entonces, lo ponemos aquí. Y embona, sillo y rápido. Recuerden, raza. Que, miren. Si no se han dado cuenta. Aquí abajito. Aquí abajito trae para llave Allen. Y esto lo tenemos que apretar cuando ya esté listo el soporte. Y digas, ah, bueno, pues me gustó en esa posición. Ahí lo voy a dejar. Y así se va a quedar. Lo mismo de este lado, banda Max. Como pueden darse cuenta. Miren, vamos a dejar la cámara. Este es lo mismo. Este viene en todos a presión. Con esta base. Si no la ven, les hacemos uncito ahí. Para que la vean. Con HD. La ponemos ahí justamente así. Igual, a presión. La ponemos aquí. Y entra automáticamente. Como pueden darse cuenta. Y ya tienes la rotación 360. Y lo mismo que la anterior. Aquí justamente tiene su entradita. Entonces, lo que hacemos es apretarla. La apretamos acá HD. Para que quede perrona. Y se atore obviamente. Si no quieres. Y quieres que rote un poquito. Pues la dejas. Pero como yo no la quiero apretadita. La dejamos así como que guanguita. Para que pueda girar, ¿no? Porque obviamente. La vamos a estar acomodando en esta posición. Y el brazo quedaría totalmente así, banda. Entonces. Para que vayan viendo, Raza. Para que vayan viendo que pedo. Con este pichis soporte HD. Para monitores, ¿eh? Me gusta bastante como se ve, ¿eh? Así que pues nada. Ahorita vamos a instalarlo. En ese lado que está por allá. Vamos a hacer ese monitor hacia allá. Y ese hacia allá. Y la compu es el otro lado. Y que quede. Entonces en lo que queda. Ahorita nos vemos, Raza. Ahora sí quedó totalmente. El soporte para el tercer monitor. Ay, guayale un putazo. De hecho. Se me hace bastante bonito. No sé si pueden ver ahí. Como se ve estético. Se ve HD. Se puede girar. Se puede tronar. Y se puede levantar. Obviamente. Tengo mucho cuidado. Porque trae un resorte. El resorte lo pueden acomodar. Desde lo que es el engranaje. Que está aquí. Aquí mismo tiene un engranaje. Y aquí atrás te dice. Si le aprietas. O le quitas. Este presión. ¿No? Entonces bueno mi gente. Espero que les haya gustado bastante. Este video. Ya saben que. Ahí podemos dejar. Un poderosísimo like. O un comentario. Si les gusta. Si les gusta. Este soporte para monitores. Que es como el más bonito y barato. Que he encontrado hasta ahorita. Porque tenemos los de Esteren. Pero pues bueno. Esos son otra historia. Así que nada mi gente. Y tú dirás. Bueno. ¿Qué monitor? O qué vas a poner ahí. Chonzo. Ah. Pues para eso tenemos otro monitor. Papitos. Pero. Eso será en el video. De la siguiente semana. Raza. Así que. No olvides suscribirte. Banda. Dejar tu poderosísimo like. Y pues obviamente. Compartir tu video. Si te sirvió de algo. O te ayudo en algo. O ya sea. Entonces. Que maravillosa. Yo me despido. Mi nuevo es Chonzo. Bye.